Esto será una inversión de 50 mil millones de pesos en todo el país para poder arreglar y dejar en buenas condiciones a un poco más de 33 mil escuelas en todo México y que en el caso de Oaxaca se estarán invirtiendo un poco más de 2 mil millones de pesos, beneficiando a cerca de 2 mil 600 escuelas a un total de una población de estudiantes cercana a las 360 mil alumnos, es decir, a cerca del 40% de los alumnos de educación básica aquí de Oaxaca serán los que serán beneficiados con este programa que dejará a las escuelas en condiciones de dignidad. En la Ciudad de México voy a estar presentando un portal en donde se va a poder encontrar y eso lo va a poder entrar cualquier ciudadano, a un portal en donde van a estar todas las escuelas que vamos a estar arreglando. Las 33 mil ahorita van a estar cargadas en el sistema las 16 mil que se van a arreglar durante este año y el próximo año seguirán agregando las demás. Pero ahí en ese portal se va a poder encontrar una ficha de la escuela, el monto que se va a invertir en la escuela, qué es lo que se va a arreglar de la escuela, quién es el constructor de la obra, quién es el responsable de obra por parte del gobierno estatal y federal y quién es el responsable del Comité de Padres de Familia de la obra. Es decir, va a ser uno de los programas más transparentes que tenga el gobierno federal en donde todo mundo va a poder revisar estas fichas y ver que estos montos estén llegando a las escuelas.